Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La relación de Tuba-Buyukustun y Enjinakurek llama la atención no solo en términos de romance sino también en términos de apoyo mutuo. Aquí está la cálida historia del apoyo mutuo de esta famosa pareja. Tuba-Buyukustun y Enjinakurek son los actores, entusiastas de las revistas y fanáticos más conocidos de Turquía desde hace muchos años. Sin embargo, su relación se sigue con gran interés no solo en las pantallas de televisión sino también en la vida real. La relación de apoyo del dúo ha sido una inspiración para muchos. La continuación del primer encuentro tuvo lugar en el set. Los caminos de Tuba-Buyukustun y Enjinakurek se cruzaron en el set de la serie de televisión Cara para Ask. El interés del dúo en este proyecto fue el comienzo de su relación. Pero este encuentro no fue solo el comienzo de la relación entre compañeros. Tuba y Enjin establecieron una amistad sincera en poco tiempo. Primeras experiencias en el set. La armonía entre Tuba-Buyukustun y Enjinakurek se notó inmediatamente mientras trabajaban juntos en el set. Si bien ambos trabajaron con la dedicación que requiere su profesión, nunca dejaron de apoyarse mutuamente. Pasaron tiempo juntos entre sets y respetaron las habilidades de actuación de cada uno. Esto fortaleció aún más sus vínculos profesionales y personales. Proyectos conjuntos y éxitos Tuba-Buyukustun y Enjinakurek trabajaron juntos en muchos proyectos éxitosos, después de la serie de televisión Cara para Ask. La armonía de trabajar juntos en cada proyecto contribuyó en gran medida al éxito del dúo. Tuba y Enjinakurek han recibido numerosos premios y reconocimientos tanto en televisión como en cine. Sin embargo, detrás de estos éxitos no solo estaba su talento sino también su apoyo mutuo. La colaboración del dúo en proyectos siempre ha entusiasmado a sus fans y ha llamado la atención con su armonía. En la pantalla. Apoyo mutuo en la vida privada Tuba-Buyukustun y Enjinakurek no dejaron de apoyarse no solo en su vida empresarial sino también en su vida privada. Ambos jugadores se apoyaron mutuamente en momentos difíciles. La pareja, que mantiene estrechas relaciones con sus familias, prefiere mantener su vida privada alejada de los medios. Están juntos a pesar de los rumores de separación. Aunque de vez en cuando hubo rumores en los medios de que Tuba y Enjinakurek se separaron, la pareja siempre lo negó. La pareja, que prefirió mantener su relación en secreto, demostró que están juntos y continuaron apoyándose a pesar de tales rumores. La relación de Tuba-Buyukustun y Enjinakurek ofrece una historia llena de apoyo mutuo tanto en su vida, empresarial como privada. El dúo demuestra lo valioso que es trabajar y estar juntos tanto para colegas como para fanáticos. La cálida relación entre Tuba y Enjin los convierte en una de las parejas más queridas y respetadas de Turquía. Parece que estas dos grandes estrellas del mundo de las revistas seguirán acumulando muchos éxitos y felices. Recuerdos juntos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La relación de Tuba-Buyukustun y Enjinakurek llama la atención no solo en términos de romance sino también en términos de apoyo mutuo. Aquí está la cálida historia del apoyo mutuo de esta famosa pareja. Tuba-Buyukustun y Enjinakurek son los actores, entusiastas de las revistas y fanáticos más conocidos de Turquía desde hace muchos años. Sin embargo, su relación se sigue con gran interés no solo en las pantallas de televisión sino también en la vida real. La relación de apoyo del dúo ha sido una inspiración para muchos. La continuación del primer encuentro tuvo lugar en el set. Los caminos de Tuba-Buyukustun y Enjinakurek se cruzaron en el set de la serie de televisión Cara para Ask. El interés del dúo en este proyecto fue el comienzo de su relación. Pero este encuentro no fue solo el comienzo de la relación entre compañeros. Tuba y Enjin establecieron una amistad sincera en poco tiempo. Primeras experiencias en el set, la armonía entre Tuba-Buyukustun y Enjinakurek se notó inmediatamente mientras trabajaban juntos en el set. Si bien ambos trabajaron con la dedicación que requiere su profesión, nunca dejaron de apoyarse mutuamente. Pasaron tiempo juntos entre sets y respetaron las habilidades de actuación de cada uno. Esto fortaleció aún más sus vínculos profesionales y personales. Proyectos conjuntos y éxitos Tuba-Buyukustun y Enjinakurek trabajaron juntos en muchos proyectos éxitosos. Después de la serie de televisión Cara para Ask, la armonía de trabajar juntos en cada proyecto contribuyó en gran medida al éxito del dúo. Tuba y Enjinakurek han recibido numerosos premios y reconocimientos tanto en televisión como en cine. Sin embargo, detrás de estos éxitos no solo estaba su talento sino también su apoyo mutuo. La colaboración del dúo en proyectos siempre ha entusiasmado a sus fans y ha llamado la atención con su armonía. En la pantalla. Apoyo mutuo en la vida privada Tuba-Buyukustun y Enjinakurek no dejaron de apoyarse no solo en su vida empresarial sino también en su vida privada. Ambos jugadores se apoyaron mutuamente en momentos difíciles. La pareja, que mantiene estrechas relaciones con sus familias, prefiere mantener su vida privada alejada de los medios. Están juntos a pesar de los rumores de separación. Aunque de vez en cuando hubo rumores en los medios de que Tuba y Enjin se separaron, la pareja siempre lo negó. La pareja, que prefirió mantener su relación en secreto, demostró que están juntos y continuaron apoyándose a pesar de tales rumores. La relación de Tuba-Buyukustun y Enjinakurek ofrece una historia llena de apoyo mutuo tanto en su vida, empresarial como privada. El dúo demuestra lo valioso que es trabajar y estar juntos tanto para colegas como para fanáticos. La cálida relación entre Tuba y Enjin los convierte en una de las parejas más queridas y respetadas de Turquía. Parece que estas dos grandes estrellas del mundo de las revistas seguirán acumulando muchos éxitos y felices. Recuerdos juntos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.